Amigos de Lesto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Contragolpe, un contragolpe distinto aquí guardando la sana distancia, mi querido Miguel Ángel Mujica, ¿cómo estás? Angelito, ¿cómo estás? A todos los que nos ven desde sus casas, ojalá desde sus casas, lo bueno es que estamos sanos y con fútbol en todos lados. Así es, ya pasó la etapa del confinamiento futbolero, digo, por otro lado hay que quedarse en casa, pero es mucho más sencillo si tenemos tanto fútbol. Ahora, como hay tanto fútbol, pues vamos a hablar de lo que está en boca de todos, la Champions League, una Champions League distinta como todo lo que nos ha tocado en estos meses, pero me parece que bastante rescatable, ¿no? Un partido es emocionante, desde la vida o muerte, y tenemos una edición especial, pero muy, muy, muy emotiva, ¿no? Mi querido Mujica. Sí, claro, el tema de jugarlo a un partido se me hace brutal, ¿no? Le da ese toque estilo mundial, ¿no? Lo hablábamos antes de empezar a grabar, es brutal, ¿no? Es brutal. Así es, es como si fuéramos un mundial, con lo que tú dices, partidos a vida o muerte, una sola sede, partidos cada tres días, la verdad es que es una gozada para los que nos gusta el fútbol, y pues bueno, lo único lamentable es que ya se va a terminar, el domingo ya llegamos a la final, con un partidazo, eso sí, entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich, así que, bueno, lo primero, me gustaría que analizamos un poco las virtudes y los defectos del Paris Saint-Germain, el equipo francés que ha tenido un paso medio irregular en esta Champions, vence de milagro al Atalanta con un cierre de alarido, y después barre al Leipzig, ¿no? El equipo alemán, en un duelo que era muy interesante por el choque táctico, y ya está en la final, ¿qué te parece el equipo francés? Es un equipo muy vertical, ¿no? Es un equipo que a lo mejor deja que lo ataques, pero en contragolpes, pues tal, ¿no? Y digo, el tridente que tiene Neymar, Empaté, Di María, son jugadores que tienen una y te la meten, ¿no? Sí, así es, lo hablábamos en la UEFA, subió una imagen donde aparece este tridente, Neymar, Empaté y Di María, y actualmente, ¿tú crees que hay un tridente con más calidad en el fútbol? La verdad es que lo de Neymar está en un nivel estratosférico, Empaté y Bah, y Di María te muestra que cuando está sano es un futbolista determinante y sumamente regular, ¿no? Sí, la experiencia de Di María se nota, Empaté, bueno, campeón del mundo, campeón de todo en Neymar, que es el momento que puede decir, levantar la mano, oye Messi, oye Cristiano, aquí estoy, aquí estoy. Pues sí, yo no recuerdo un tridente sin nada, digo, hemos tenido grandes tridentes en la historia, la BBC, lo que hizo el Barcelona, pero este se me hace con, tiene la experiencia de Di María, la explosividad de Neymar y la definición excelsa de Empaté, ¿no? Así es, un equipo que también tiene buena defensa y liderada por Thiago Silva, y en el medio campo un jugador que me parece que está en nivel extraordinario como Ander Herrera, ¿no? El español, y es un buen equipo, en las deficiencias, yo diría que tiene que ser la contundencia, más allá de los tres goles en las semifinales, contra el Bayern Múnich, Neymar, que está jugando un nivel maravilloso, las tiene que meter, no anda fino en el cara del marco y eso le podría pesar. Sí, claro, el tema aquí es que lo acompañan, ¿no? El Paris Saint Germain es un equipo de segundas oportunidades, lo estamos viendo con el mismo Ander Herrera, con el español Juan Bernal, jugadores que no han tenido esa regularidad que se esperaba desde que nacieron en su equipo, y ahora lo están teniendo incluso, llevando a este París que nunca había llegado a una final de la Champions, a estrenarse ahora el fin de semana, ojalá, ojalá lo ganen mejor, por todos aquellos que le van al París a llevar, ojalá lo ganen. Así es, y como último punto, hablando de los defectos, me parece que los festegos fueron desmedidos por haber pasado a la final, como si da la sensación de ya la labor cumplida, ¿no? Y no falta el más importante, entonces, bueno, habrá que ver que no le pese la confianza, o no, que no le pese esa euforia del día, porque, bueno, falta lo más importante. Ahora vamos a pasar ya con el Bayern Múnich, una máquina de hacer goles, es impresionante, ¿no? Lo que hacen arriba Lewandowski, Müller, Gabri, son jugadores muy, muy contundentes, y que es un equipo que funciona por noca, ¿no? Sí, claro, lo vimos contra el Chelsea, contra el Barcelona, lo vimos ahora con el Lyon, tal vez con el Lyon no se mostraron tan contundentes como en las anteriores fases, pero porque el equipo francés se defiende muy bien, ¿no? Entonces yo creo que el Bayern tiene ese punch de los equipos campeones. Así es, ese punch de los equipos campeones y esa mentalidad y esa mística de los equipos alemanes, ¿no? Que no necesariamente tienen que dominar los partidos, que encima este lo domina, sin embargo no necesariamente tiene que mostrarse superior para poder ganar. Mencionabas mucho lo del Olympique Lyon, que sí, si bien no se mostraron tan contundentes, y es curioso que lo digamos, porque metieron tres goles y pudieron meter más, pero estamos hablando de contundencia. Yo creo que el punto del partido contra el Olympique Lyon, más bien radica en que el Lyon los hizo ver un poco vulnerables, algo que ni el Barcelona ni el Chelsea no habían logrado hacer. El Lyon con un juego vertical los metió en problemas, ¿no? ¿Qué tanto podría afectarle ese juego vertical del Paris Saint-Germain? Pues es eso, la saga alemana de cierta forma es lenta, sabe anticiparse muy bien, tiene muy correctos los esquemas defensivos de su técnico, pero si Neymar, el papel y María les buscan las espaldas, híjole, se nos viene un 8-8, ¿eh? Sí, 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 eso sí, tienes razón, todo pinta para que sea un partidazo lleno de goles. Es cierto, la defensa del Bayern Múnich no está jugando tan bien o no está tan sólida, más bien ha mostrado vulnerabilidad. El Paris Saint-Germain tendrá que enfrentarse a un arquero como Manuel Neuer, que, pues bueno, está en un gran nivel y que podría ser la clave. Bueno, ahora, mi querido Mujica, ¿qué te parece? Analizamos brevemente el duelo táctico ahí en la banca, dos técnicos alemanes, por un lado el Bayern Múnich Flick y por el otro Tugel, por el Paris Saint-Germain, son dos técnicos que, bueno, que defienden mucho su filosofía y que, pues bueno, tú lo decías, ¿no? En el duelo táctico es donde se puede definir la cuarta de esta final. Sí, claro, Tugel aprovecha las herramientas que tiene dentro de su juego y lo explota, ¿no? Era la mano derecha del propio técnico de Liverpool. Y de ahí sale lo del tridente, ¿no? Ellos lo visualizaron en el Borussia Dortmund y cada quien cuando se separaron ha mantenido esa esencia. Por eso Tugel incluso suena para llegar al Bayern Múnich, ¿te imaginas? Que les gane la final y después llegue como técnico, sería parte de esas historias del duelo. Así es, son historias increíbles. Además, bueno, no podemos olvidar que Tugel fue parte de esa, o es parte de esa rivalidad con el Bayern Múnich, ¿no? Él como técnico del Borussia Dortmund. Pues bueno, es una rivalidad que lleva, más allá del claro dominio del Bayern Múnich, pues bueno, lleva años alimentando y emocionando a todos los alemanes, ¿no? Y, pues bueno, sí será un choque muy, muy interesante. Ahora, bueno, ya con la parte importante y con lo que vale, y con la palabra, viene el momento de los pronósticos. Entonces, hemos estado hablando desde antes, tú parece que estás en la orillita de una montaña, a punto de aventarte ahí con un paracaídas, porque, ¿quién es el favorito? Nos vamos a aventar, vamos con el Paris Saint-Germain. Creo que no tiene el Bayern Múnich un jugador como Neymar, y menos uno como Mbappé. Claro, tiene su tridente, tiene sus grandes jugadores. Lewandowski no podemos olvidar. Claro, no podemos olvidar Lewandowski. El mejor delantero de la temporada, ¿no? Pero Neymar y Mbappé, nadie del conjunto alemán tiene la potencia, la habilidad y la fortaleza de sus dos jugadores. Bueno, tú te vas con el Paris Saint-Germain. Yo, sinceramente, voy a la lógica. Yo creo que la va a ganar el Bayern Múnich. Digo, yo previo al partido del Bayern Múnich contra el Olympique Lyon, yo vaticinaba una goliza en el Olympique Lyon, y yo dije, bueno, no hay quien le pueda sacar esta final al Bayern Múnich. El Lyon me hizo cambiar un poco de opinión. Yo, la verdad, estoy bastante emocionado. Creo que va a ser un partidazo. Pero, bueno, al final, acuérdate que siempre gana el Bayern Múnich. Podrá ser, o son 11 contra 11, pero al final siempre gana el Bayern Múnich. Sí, pero el último mundial ganó Francia. Vamos a verlo. Será un partidazo y, pues bueno, disfrútenlo. No se pierdan todos los detalles a través del extra y del extra niña. Ahí nuestros compañeros estarán llevando todos los detalles. Y, pues bueno, mi querido Mujica, un gusto regresar a estos contragolpes. Y, pues bueno, cuídense mucho, quédense en casa y a disfrutar del fútbol, ¿no? Quédense en casa, no se muevan. Vean la final ahí, quédense en casa. Que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.